hola buenas tardes en que puedo ayudarle hola joven hola 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 señor hola que en que le ayudo dame tres hoy dame tres por favor dame tres claro que sí señor pero pero tres de qué producto dígame para poder ayudarle pero dame tres dame tres por favor necesito ya claro señor usted pero usted puede traerme el producto que usted desea que yo pues le venda usted puede traer un producto y ya y luego tiene que decirme que es por favor pero pero dame tres no entiendo y que que falta de respeto yo solo dame tres por favor ya ya pero señor señor que que pinches que que producto le le doy de qué producto quiere tres unidades dígame pero dame tres oye dame dame tres puta madre pero señor señor que carajos 13 que 13 que carajos y que producto dígame dígame producto ya ya no tiene quiero usted ya si quiere yo voy pero dígame ahí tiene toda la selección de productos pendejos dígame cual quiere pero dame tres oye dame tres necesito dame tres puta madre señor váyase de acá muérase pero dame tres cállese e y y y Gracias.